Lógicamente, lógicamente, tenemos que decir, lo de Rubiales fue asqueroso, tengo que decirlo así, no solamente el, no es el beso, no es cogerlas, no, los huevos en el palco, las formas de actuar, las polémicas de diferentes años, ese tío tiene que haber seguido de la Federación de Fútbol Española desde hace años ya, ¿vale? Lo del pico es lo de menos, incluso lo del pico es que están mintiendo, lo voy a decir así porque se ve casi prácticamente las imágenes que se lo tomaron a broma y la propia chica le quitó tensión al tema al poquito en la radio, a la media hora y se ría, ¿no? Todo esto se ha viralizado un poco porque los de arriba, los que gobiernan, los que manejan los hilos, aprietan, 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 pero este tío es indeseable, el Rubiales, y creo que tenía que irse hace mucho tiempo y esto, en cierta manera, no me da pena porque creo que es un tío que es malo, de verdad os lo digo, creo que es un tío que no pinta nada ahí y está estropeando nuestra imagen de la Federación, eso está claro. A partir de ahí, a partir de ahí, todas las personas que se están subiendo al carro de lo del beso, de lo del pico y que están intentando ir a banderadas de que este tío es un cabrón y que hay que echarlo, todos son una panda de hipócritas, absolutamente todos, ¿no? La Carlota Corredera, la Irene Montero, el Sánchez, todo el mundo que está opinando sobre este tema, por ejemplo, de Jorge Javier Vázquez, no dijeron nada. Cuando Jorge Javier Vázquez tuvo actitudes horribles en televisión, hoy pusimos algo ya en un vídeo, voy a ponerlo aquí, ya sabes que como hay temas de copyright, vamos a hacerlo de la manera más posiblemente que se pueda ver, porque estos vídeos están mega capados por Mediaset, pero bueno, nosotros nos hemos liberado siempre de los copyrights, vamos a intentarlo esta vez, ¿vale? Como tú mamarracho en Liliana, no te digo lo que pienso, hay que poner, se me olvidó ponerlo, hay que poner... Es que, daros cuenta, estoy diciendo que ese tío hay que llevarlo, no hay que llevarlo y sacarlo de la Federación, pero el mensaje que quieren colarnos es de ese feminismo radical de Rocío Carrasco, de Irene Montero, que tanto daño hacen a las familias y que tanto daño hace a esta sociedad y a este país, esa ley del sí o sí que ha provocado tantísimo dolor, que ha provocado que salieran delincuentes a la calle, todo eso, ¿no? Voy a ponerlo ahora modo suscriptores, porque sé que no quiero darles el día hoy a los moderadores, pero vaya, decirme a mí, decirme a mí, si no es hipócrita, señalar a unos de delincuentes y a prohidir a otros su delincuencia televisada, ¿vale? O no decir nada de la Operación Deluxe, es que están calladitos, todavía estoy esperando que un gobernante de este país hable de la Operación Deluxe, por ejemplo, ¿no? Que es que es una vergüenza, llega a ser esto gobernando los otros y la que se monta, ¿no? Se haría un circo romano de todo esto, esta es la hipocresía, ¿vale? Yo no estoy hablando de política, estoy hablando de televisión y estoy hablando de las falsedades grandes que nos están colando, ¿vale? Es el feminismo de Pandereta, no, es el feminismo que va mezclado, es que a ver, es lo de siempre, ciertos partidos que provocan confrontación de sexo, ideológicos, de partes minoritarias de este país, para que se peleen los unos con los otros y no se hablen de los problemas gordos de este país, que está con un gobierno paralizado, ¿y qué se me ha vuelto? Acabar la pila de... ya lo puso mi hijo, me parece a mí, ya puso mi hijo la lámpara y ya le ha gastado la pila, madre de Dios, así no gano, ¿eh? No gano pa' pilas. Voy a poneros ejemplos, ¿vale? ¿Dónde estaba toda esta morralla? ¿Dónde estaba toda esta morralla? Eh... que está ahora a puesta este indeseable, ¿dónde estaba cuando Jorge Javier Vázquez hacía esto? ¿Dónde estaba? Porque estaba yo, estaba Francisco en medios digitales y estaban cuatro, ¿eh? Que ahora están defendiendo a Sálvame, que critico a Sálvame y me dicen, solo vives de Sálvame, Sálvame ya no está. Yo sigo criticando la telebasura y que nadie haga nada de que la fábrica de la tele vuelva el día 4 de septiembre, ¿vale? ¿Dónde estaban esta gente? ¿Dónde estaba Sánchez? ¿Dónde estaba Irene Montero? ¿Dónde estaba toda esta gente? ¿Cuándo esto? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban estas personas que aplauden Sálvame, que aplauden a Jorge Javier? ¿Dónde estaban? Este trato a esta mujer no es mucho peor que esa futbolista, pero claro, son amigos, no se puede denunciar, ¿eh? Hay que defender... vamos a defender a Rocío Carrasco que no tiene una sentencia a su favor con el tema del maltrato, pero esto no se denuncia, ¿no? ¿Dónde estáis? No, 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 perdona. ¿Por qué me agarras así? No, así, que te quedes. Que no me agarras así, yo me quedaré, pero a mí no me agarras así. Déjala, queda, no, perdona. Y aprovecho para decir... ¿Dónde están todas esas feministas radicales? ¿Dónde están en estos temas? ¿Por qué no se denuncia este señor que vuelve el 4 de septiembre como si nada? Que le están limpiando la imagen y encima le han dicho pobrecito que estaba deprimido porque le iban a despedir por la puerta de atrás. ¿Dónde está toda esta gente? ¿Dónde está toda esta gente? Ahora, ¿qué día te has ido? Te hemos usado. Que lo que le has hecho a esta señora es una hijopudez. Adiós, olvido, hasta nunca. El trato que le están llamando la sucia, le están llamándole de todo. Tengo que decir que aquí solo se puede decir lo que quieres tú que oigamos. ¿Esto no es machismo? ¿Esto no es vulnerar sus derechos? A tomar por sapo, guapa. Solo quieres que diga lo que quieres que oigamos. Anda. Buenas noches. Eres una de las personas más sucias que ha pasado por la historia. ¿La gente que aplaudo a este señor son los que tienen que dar ahora clases de moral? ¿De verdad? ¿Eh? Es sinvergüenza grande, no te deja hablar. Solo quiere escuchar lo que quiere que digamos. ¿Qué mala persona? ¿El trato es normal? ¿He visto algún tipo de condena a estas actitudes? ¿Este presentador que encima va con las pancartas de los partidos que están dando lecciones de moral ahora mismo? ¿Qué pasa con María Patiño? ¿Ha sido ella la que han hecho? Oye, por favor, basta ya, ¿eh? No, no. Yo ya no me voy a meter si lo del pico sí y pico no. Yo veo que la futbolista ha cambiado de versión tres veces, pero yo ahí no me meto porque, a ver, a mí me dan un beso como esos y también me caberaría o me coge... Yo no veo una actitud normal la del presidente de la federación, aunque sea la alegría. Os lo digo en serio. Y lo de los huevos, todo esto, y las polémicas, y los millones, y lo de los emiratos árabes. Son actitudes que no se pueden aprobar bajo ningún concepto, señores. Pero que vengan estos que están señalando a este señor y no señalen a Javier Vázquez, por ejemplo, en este tema. O lo que se está haciendo con Daniel Sancho en Tailandia por los medios de comunicación. Claro, es que tienen miedo que las televisiones privadas les digan algo, ¿no? No tiene dimicro ni cámara. Aquí se acaba la carrera de esta señora. Esto se llama posición de poder, ¿no? Hasta donde estoy yo. Sin Sálvame y sin la fábrica de la tele se te acaba la carrera. Ahora, posición de poder, tanto que habláis ahora de posición de poder. ¿Dónde están las feministas? ¿Dónde está Irene Montero? ¿Dónde está toda esta gente que aplaudía la fábrica de la tele cuando recibió Carrasco? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que vuelve el 4 de septiembre, que no han mandado un tuit diciendo Este tío no puede venir. Esto es algo horrible. Un trato fatal a la mujer. Que vuelve el 4 de septiembre y que no habéis dicho nada. ¿Dónde estáis? Está muy bien hacer ruido para que no se hablen de las polémicas. Pero todo el mundo, mismo trato para todos. No unos sí y otros no porque este viene bien que nos defienda o este ideológicamente es igual que nosotros. Porque al final quedáis todos como la mierda. Quedáis todos como la mierda y este país queda en vergüenza. Atacáis el propio país, la imagen de este país, con estas hipocresías. Este señor vuelve el 4 de septiembre como si nada. ¿Dónde están estas mujeres que hablan del feminismo? Que hablan de los derechos de las mujeres. ¿Dónde están con olvido, hormigos? Por ejemplo... Vamos a poner muchos ejemplos, ¿eh? ¿Es normal esto? ¿Ni un puto tuit criticando esto? ¿Solo los de la marea azul? ¿Dónde está toda esa gente? ¿Qué gentusa? ¿Qué mierda? No, no puedo, no puedo. Es que encima... Es que es lo que intento decir. Me da vergüenza ajena. ¿Vale? Este señor vuelve el 4 de septiembre, se intenta blanquear a la fábrica de la tele, se intenta blanquear a este presentador, se intenta blanquear el regreso con los pobrecitos de la fábrica que se quedan en la calle. ¿Por qué será? ¿Que se quedan en la calle por los demás? No, se quedan en la calle por ellos mismos. ¿Qué han hecho estas barbaridades? Vamos a seguir, vamos a seguir. Encima tenemos que aguantar que vengan y se meen. Vete a la mierda, sin vergüenza. ¿Dónde están los tuits? Criticando a todas las personas que tratan mal a las mujeres, no solamente a unos y otros sí y otros no. ¿Qué vergüenza es esta? ¿Qué lecciones de moralidad son estas? Todavía estamos en un país que hay libertad para opinar. ¿Dónde está ese sector crítico para la televisión? Para lo mediático, para lo del fútbol y todo esto, sí. Para esto no, porque son de los vuestros. Qué vergüenza, qué vergüenza. Pero por supuesto que hay más casos, más graves incluso. Lo he puesto yo esta misma tarde, ¿vale? Los mismos que hoy denuncian a Rubiales por lo del piquito y toda esta historia, aplaudieron y miraron para otro lado cuando Jorge Javier dijo, cuando te lo hacen y no te das cuenta, hablando de Carlota Prado. Una mujer que ya tiene sentencia firme de que fue agredida sexualmente en Mediaset España. En Gran Hermano. ¿Y qué fue lo que dijo Jorge Javier Vázquez? Estamos en cuatro, de verdad. Es que es como cuando estás y no te das cuenta, ¿no? Que cuando te lo hacen y no te das cuenta. ¿Dónde están las feministas? ¿Dónde está Irene Montero? ¿Dónde está Carlota Corredera? ¿Dónde están estas personas que van a por Rubiales? Que tienen razón, que es un indeseable. Pero ¿dónde están cuando también de su bando hacen lo mismo? ¿Qué hipocresía y qué mierda es esta? ¿Cómo nos quedamos los ciudadanos? ¿Eh? ¿Cómo nos quedamos los ciudadanos? Pero no solamente es eso, que a este ser no se le diga nada. Es que luego viene Rocío Carrasco que no tiene ninguna sentencia de maltratada y la aplaudís y la ponéis en altares y hacéis, no sé, de todo. Especiales, series, las maletas de Rocío Jurado, todo en plan, ¡buah! Esta mujer es lo mejor porque ha sido maltratada por Antonio David y la tenemos que potenciar como si fuera Dios en el universo. Que no ha sido maltratada, que estáis engañando ideológicamente. Por eso patada en los huevos y por eso está todo como está. Que el pueblo habla con lo de Rubiales, pero el pueblo también ha hablado con esto y no hacéis ni puto caso al pueblo. No hacéis ni puto caso al pueblo. El pueblo pide que fuera guerras y que la gente que haga mal vaya a la cárcel, que haya sentencias, pero para todo el mundo. No ideologías de un lado y de otro, que sea azules, que sea rojos. ¿Qué mierda es esta? ¿Qué mierda es esta? Que ya está bien todos los que hagan barbaridades de este tipo. Que se denuncien y que vayan a donde se hagan que ser. Pero que a mí, que yo lo siento. Pero que el Rubiales no va a blanquear ahora mismo a todos esos seres que han hecho de la televisión un asco y que han hecho que el maltrato se banalice con que Rocío Carasco ha sido maltratada y Antonio David no... O sea, va a ir al maltratador. Entonces tú, ¿qué dices tú? ¿Pero qué me estáis contando? Y bueno, hay más vídeos. Vamos a buscar más vídeos. De esto es a dolor. ¿Os acordáis lo de la madre de Alba Carrillo? A ver, vamos a buscarlo. Creo que me han pasado tweets, pero bueno, vamos a buscarlo en caliente. A ver. Porque todos estos vídeos tengo entendido que los están borrando de las redes y no va a ser tan fácil de encontrar. Pero a ver si lo encontramos en un momento. A ver, aquí lo tenemos. Creo que es aquí, creo. Porque hay tantos vídeos de este señor o como trató a la vereda de Esteban, a ver si lo encontramos también. Seguimos. No, este es un vídeo corto. Es que se ve que los han quitado de las redes. Encima es eso. Que quitan... Quitan todo lo negativo. Que no se sepa cómo es este señor. Que vuelve el 4 de septiembre y que nadie hace nada. Que nadie hace nada. Es que encima está quitado. Dejadme mirar. Que me han pasado una serie de tweets. Me pone enfermo este hombre. No vele nada a Jorge Javier. Si sé que vosotros no lo vais a ver. Pero lo triste y lo lamentable... Es que... Lo triste y lo lamentable... Es que... Este señor va a volver como si nada. Como Pedro por su casa. Con todo su historial ahí. Y a unos les penalicen. Y a otros no. ¿Por qué tenemos que volver a ver a este señor... Con todo el daño que ha hecho en la televisión? Cuando ya el público los había echado. ¿Tenemos un gobierno que solo gobierna para los que sean radicales? ¿O cómo va el tema aquí? ¿Cómo va el tema aquí? ¿Vale? Dejadme mirar un segundo. Porque hoy he estado mirando cosas. Y también me había pasado una persona... Según subí yo tweets hoy. Había personas que me habían subido cosas. A ver. Nada. Final. A ver si está por aquí. Bueno. Si veis lo de Alba Carrillo. Lo de la madre de Alba Carrillo. Es que lo podemos contar hasta de memoria. Los vídeos de Belén Esteban contra Jorge Javier. Es que es la pena. Que todo eso se borra y no queda nada. Quedan GIFs. Aquí hay un vídeo. Y es verdad que estáis yendo a por el segundo. No. Este no es. Todos los vídeos que son polémicos. Todos los van borrando. Todos. O cuando llamó Cacho Guarra. No sé quién. Todo eso. Se va borrando. Tanto de mi tele. Tanto de mi tele. Como de Twitter. Si tenéis un montón de vídeos. Tweets o lo que sea. Pasádmelo. Y lo vamos viendo. Pero por favor. ¿Qué hipoclesía es esta? Rubial. Eso es indeseable. Por supuesto que sí. Pero por un pico se ha montado. La que se ha montado. Y por este señor que ha hecho tres mil veces cosas peores. No se ha hecho absolutamente nada. Y está ahí como si fuera el vicepresidente del gobierno. Y vuelve el 4 de septiembre como si nada. Y no hay un tuit de queja ninguna de ninguna asociación de derechos. De las mujeres quejándose de ese tema. De verdad. Es una auténtica vergüenza. ¿Cómo trató a Belén Esteban en su momento? Recordarlo. Sálvame Telecinco. Parece que han sido feministas toda la vida. Antes de la serie de... Celina. Muchas gracias Celina por la suscripción. Que antes de la serie de Rocío Carrasco. La cadena más machista de España. Siempre fue Mediaset España. Ya desde la época de las Mamachicho y las Cacao Maravillao. Pasando por toda la etapa primera de Sálvame. Esos primeros 12, 14 años. Que fueron horribles. Que trataban a todo el mundo mal. Recordar como se reían de Manujita Díaz. Recordar como se reían de cualquier persona. O de Yurena. O de la Virgen María que pasó por ahí. ¿Vale? Trataban a todo el mundo. Se reían de la cara de todo el mundo. Y si era mujer. Las humillaba Jorge Javier Vázquez. Yo lo siento. Pero ¿Cuántos ejemplos hemos visto? Dice Carmen Malú. No solo trató mal a la gente que pasó por el plató. También a las señoras que le daban de comer. No tiene vergüenza. Dice Salud. Te estoy escuchando ahora y llevas toda la razón. Dice Juan. Y los borra. Pero no podemos olvidarlo. Afortunadamente todavía queda alguna cosa. De verdad. Pasadme los vídeos si los tenéis por ahí. Vamos a verlo todos juntos hoy. Pero me parece lamentable. Vergonzoso. Vergonzoso sobre todo. ¿Vale? ¿Vale? Tienes ejemplos. Mercedes Mila tocó un paquete a un chaval en Gran Hermano. No se motó tanto. Anabel Alonso en Masterchef. ¡Soco Urda! Muchas gracias por lo bar. Ya sabéis. Si queréis colaborar con el canal. Los miembros es la mejor manera siempre. De verdad. Mercedes Mila le tocó el paquete a un chico. Recuerdo también lo de Anabel Alonso en Masterchef. Que besó a Jordi Cruz de repente. Que intentan decir que eso estaba guionizado. Tampoco estaban las feministas ahí. Porque claro. Es un hombre. ¿Vale? Los hombres nunca son agredidos. Ni nunca pueden sufrir. Cuando yo os diría que cada vez veo más casos en la calle. De personas oprimidas por mujeres. Lo tengo que decir así. Y además ya no es tan difícil. Porque con todo a su favor. Falsas denuncias estamos viendo todos los días. A ver en qué queda este caso. Sorcotilla. Muchas gracias. Por regalar un miembro. Muchas gracias Sorcotilla. Decidme una cosa. Decidme una cosa. De verdad os lo digo. Es que se me fue a la línea. María Dolores. Muchas gracias. Bueno es el premio ¿no? Es el premio de Sorcotilla. Felicidades. Felicidades. Jorge Javier humillaba a todo tipo de mujeres que pasaban por Sálvame. ¿Vale? Menospreciándolas. Si le gustaban. Si no le gustaban. Al Bacadillo y su madre. Tuvieron que denunciar el tema. Y ganar el pleito a la productora de Gran Hermano. Por el trato. ¿Vale? Es que hay montones de casos. Recordando todo esto. Margarita Zapata. De verdad. Muchas gracias. Y bueno. ¿Cuántos casos estamos viendo? Fíjate el de Piratas del Caribe. Fijaos. Es que de verdad. Que hay que tener un poco de sentido común. Sentido común. Lo que no puede ser es. Ese pico. Que es verdad que es asqueroso. Porque a mi me parece fuera de contexto. Pero si la chica dijo el mismo día. Al día siguiente. Que no pasaba nada. Que se hizo por la alegría. Y luego la esfuerzan casi a decir. Que ha sido lo contrario. ¿Cómo te quedas? A las anes arriba. Queremos like. Like. Queremos like. Like. Manita arriba. Like. Venga. Un segundo que me llame padre. Que nunca. Se vea. Ay. Mira que le digo que de noche trabajo. Pero no hay manera. Que le digo. Ya te llamo cuando acabe. De verdad. De verdad. Es la apocresía. Pero vivimos en un país de mierda. De muchas facetas. Este país es el mejor del mundo. De verdad os lo digo. Pero los que nos gobiernan. Son los peores. Sin duda alguna. ¿Por qué? Porque... Tema Daniel Sancho. Tailandia. ¿Vale? Muchos medios digitales. Muchas cadenas. Haciendo sus récords de audiencia este mes. Con ese tema. Un tema que ya está resuelto desde hace días. Pero se siguen victimizando. Muchos medios. Sacando un montón de temas. Que es verdad que cada día. Te sorprendes de las locuras que salen. Pero que ya ha pedido Rodolfo Sancho. Que por favor. Los medios. Se marchen de allí. Que tiene miedo a un conflicto serio. Con la prisión. Que por favor. Que se marchen. Que están molestando a otros reos. A las familias de los reos. ¿Veis? Que este país. Que el gobierno. Que los que gobiernan. Que los que se quejan con el dedo todo el día señalando. Hagan algo. Hacia los medios de comunicación. Para decir. Basta ya. Que yo entiendo que dirán las personas. Es que hay libertad de prensa. Es que hay medios privados. Joder. Pues con los medios públicos. Bien que los estranguláis. Quitándoles la financiación. Quitándoles la competencia. Quitándoles la publicidad. Dejándolas en nada. Para que las televisiones privadas. Se lo coman todo. ¿Eh? Pero vamos. Todo. Todo el paquete. Los dos huevos y el banano. Todo. ¿Vale? Y encima. Los tontos de los españoles. Pagamos la publicidad que habéis regalado de Televisión Española. Que antes Televisión Española nos haría gratis. Pero. Ahora tenemos que pagar. ¿Vale? En una época que se pagaba casi el 70% de Televisión Española. Con. Creo que era con la publicidad. Y poco más. Y algún impuesto así especial. Y ahora. Tenemos que pagar casi el 60%. Porque el dinero de Televisión Española. Se lo daréis a las privadas. Para que estén calladitas. Y para que hablen bien de vosotros. ¿Vale? Especiales de vosotros. Publicidad estatal a saco. Patrocinios estatales. Y un Sánchez que pide que Jorge Javier vuelva a la Televisión. Un Jorge Javier que pide. O sea. Un Sánchez que pide que Jorge Javier vuelva a la Televisión. Un Sánchez que pide. Que este señor que estamos viendo como trata a las mujeres. Vuelva a la Televisión. Es que. Esto es. No sé. La teoría de la hipotenusa. En todo. ¿Cómo era? En todo triángulo rectángulo. El cuadrado de la hipotenusa. Es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Algo así era ¿no? De verdad. Yo es que me quedo ciego. 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 Es como que estamos premiando. A los malos. Y atacando a los buenos. Mira. Es que yo de verdad. Yo en Youtube. Y lo veréis vosotros. Que tenéis ojos y oído. Como digo yo. Estaréis viendo las mayores falsedades que se ha visto. Puñaladas entre compañeros. Estos dos años hacia mí. Se han visto por todas partes. ¿Vale? Y prácticamente. Por eso es bueno y callar. Es el que más apuñaladas he llevado. Y hasta que no me enfadé. Es como que se paró la cosa ¿no? ¿Qué es que? ¿En este país tienes que ser un cabrón? ¿Para que realmente se mueva la gente? ¿Gobernantes también? Es que de verdad. La sociedad tiene que. No sé. Ir con antorchas. Para decir. Queremos una televisión de calidad. Queremos una televisión pública. Que defienda la calidad en los contenidos. Queremos. Yo que sé lo que está pasando en este país. Que vuelve Jorge Javier Vázquez. El 4 de septiembre. Y que nadie ha hecho nada. Que están todos sus vídeos. De todo lo que ha hecho. Y nadie hace nada. Que Sánchez dice que vuelva. Que es un gran profesional. Pero luego ves lo del pico. Esto es agresión sexual. ¿Estamos locos? ¿O qué? ¿Qué pasa aquí? Y si un juez dice que eso no ha sido agresión sexual. Luego. Recuperarán su puesto de trabajo. Porque lo diga un juez. Y el ridículo. ¿Quién lo va a hacer? Quiero deciros. Es que de verdad. ¿Estamos locos? ¿Estamos locos aquí? ¿Estamos locos de verdad? Gente buena como Paz Badía. Se tiene que. Alejar de la televisión. Y de su programa. Por el acoso que está viviendo. Por este indeseable. Y otros. Que son los malos. Y los buenos una vez más. Tienen que abandonar el barrio. Tienen que abandonar el barco. Joder. Esto me huele a posición de poder. Y agresión. Aunque no sea sexual. De otro tipo. Laboral. Bullying. Es que esto es lo que hay que cortar. Lo que no puede ser. Es que los malos siempre sean los que gobiernan. Y los que mandan. Y los que tocan los cojones a los demás. Y que sean los premiados. Que ya está bien. Que la gente buena tiene que decir. Basta. Que no puede ser esto. Que no puede ser. Que en Telecinco. Rocío Carrasco y Fidel Albiac. Hayan sido como los benditos. Cuando todos sabemos. Las perrerías. Que han sufrido. La familia Moedano. Y la familia Ortega Cano. Que han tenido que hacer. Hasta terapias psicológicas. De la presión. Que les han hecho. Y la. Y los malos eran ellos. Y Rocío Carrasco. Se decía con todos sus huevos. Que era la maltratada. De verdad. Estamos en el mundo al revés. Estamos en el mundo al revés. De todo lo que está pasando. En este país. Es una doble moral. Una hipocresía. Que no puede ser. Pero bueno. Yo de verdad. Yo ya. Con el tema de Daniel Sancho. He escuchado tantas burradas. Que yo ya no sé dónde meterme. Y. Los que están ahí señalando. No han dicho nada de Daniel Sancho. Estoy equivocado. Decirme sí o no. Y perdón por expresarme. Pero es que. Quiero expresarme. Porque es que pareces un falso callando. De verdad lo digo. No. No puede ser. Esto no puede ser. Dice Conchi. Juanco. Está siendo ahora mismo la voz del pueblo. Lo pensamos casi todos los españoles. Es que es eso. Yo de verdad. Hay cosas que no acabo de entender. Y luego tienen presentadores. A mí me duele una cosa en el alma. Presentadores que están contratados. Por el servicio de los que mandan arriba. En televisión española. Se lo están currando muchísimo. Para subir la audiencia. Recuperando formatos. Mirando con dedillo todo. Pero desgraciadamente. También se ve la mano de los que manda. La silva de Churrondo esta. Que hizo. A fijó el mal día aquel. Que vale. Lo hizo bien. Ahora la están premiando. Con programas extras por la tarde. Como que le están dando. Pluses de salario. Porque apoyó a Sánchez. Que su especial fue un fracaso en audiencia. Por cierto. En la tarde. De verdad. Todo presentador que haya entrado en una cadena. Sea nacional, pública o privada. Que se vaya. No queremos monos de gobiernos. Queremos presentadores profesionales. Con su carrera. Con su prestigio. Con su experiencia. Como Paloma del Río. Yo voy a desconfiar siempre los que han sido metidos. Para que hablen bien de los que gobiernan. Porque nunca me van a decir la verdad. Van a decir lo que quieren que se diga. Vale que la televisión pública. Tiene que ser la televisión del Estado. Pero ojo. También puede ser crítica al Estado. Compensando. Opiniones. Vale. Yo hay cosas que no acabo de entender. De verdad. Os lo digo. A mi me parece una hipocresía. Un cinismo puro. Lo de Rubiales. Que es un ser indeseable. Que tenía que haber sido hace tiempo. Cuando lo de Piqué. Pero cuando los Emiratos Árabes. Lo de Piqué. Esos audios que aparecieron. Donde se hablaban de millones. Y es que no sé si está por internet. Voy a mirarlo en un segundo. Todo eso. No está ni siendo investigado. Está todo parado. Y por un beso. Se va a liar cuatro veces más. Cuando el delito es esto. Que vamos a poner ahora. A ver. A ver. Dejamos un segundo. Que salte a publicidad. A ver. Si encontramos los audios. Os los pongo. Dice Elena. Juanjo. Tú no estás equivocado. Yo opino como tú. María Puga. De acuerdo contigo en todo. Es que de verdad. Yo me quedo muerto. A ver. Vamos a poner los audios. Por estos audios. No se ha hecho absolutamente nada. Ni dimitió. Ni lo echaron. Ni denunciaron. Ni nada. Y por este pico. Que todos sabemos. Que se ha exagerado. Porque. Si no llegan a decir nada. Si hubiese quedado. En lo que fue. Un pico como el de cualquier premio. En cualquier trofeo. Eso sí. Eso pena de cárcel. Y vamos. No te degollan de casualidad. Atentos. El confidencial denuncia pagos de comisiones millonarias para Gerard Piqué, presidente de la empresa Cosmos y para la Federación Española de Fútbol, presidida por Ruiz Rubiales. A ver si salen los audios. Atentos a los audios, eh. 8 Irillán. Si es un tema de dinero. Y él. Atentos. Es Piqué hablando con Rubiales. Atentos. Reparte la pasta que hay que darle a los clubes. Atentos, eh. A esto. No han hecho ni puto caso. Ni ha habido denuncias que yo se sepa. O si la ha sabido, está archivado. Porque han pasado años y no ha ido a ninguna parte. ¿Dónde está lo que pasó con esto? A ver Rubí. Eh. Si es un tema de dinero. Si ellos por 8 Irillán. Hostia tío. Se paga 8 a Madrid. 8 millones de euros. Hablando de los Emiratos Árabes para conseguir el Mundial en verano. Y hacer el Mundial donde ellos. 8 al Barça. A los otros se les paga... A... Uff. 2. 8 al Madrid. 8 al Barça pone. A los otros se les paga. 21. Son 19. Y os quedáis la celebración. 6 kilos. Tío. Antes de... Esto es un escándalo de la Virgen María. Y no se ha hecho nada. No quedaros nada. Os quedáis 6 kilos. Y apretamos a Arabia Saudí. Y a lo mejor, pues, le sacamos... Decimos que el Madrid si no, no va. Y le sacamos un... Es de locos. Y de esto no ha pasado nada. No ha habido denuncias. O sea, no ha llegado a nada. Ninguna denuncia. Ni ha habido dimisiones. Que esto ya es escandaloso. ¿Vale? Pero por el beso de la jugadora que al principio decía que no había pasado nada. Y luego por las presiones dijo que sí. Por eso, que degollen cabezas. Esto se llama una cosa. Malos gobernantes que tenemos. Seguimos. Antes de hacer el Mundial en España, hacerlo en los Emiratos Árabes. Están mirando cómo hacer para afectar a las votaciones del Mundial. Es que es brutal. Y atentos a Rubiales, que también habla. Atentos, eh. Ir mandándome audios de todo esto. ¿Vale? Y no sé si llamará a Vita, que está por aquí también. Atentos a Rubiales ahora. Por esto no lo han echado. Y ahora por lo del pico, que se ve que es un cuento exagerado de los gobernantes para ganar votos. Y para que no se hablen de las vergüenzas del país. De cómo está y cómo lo están dejando. De eso no se habla. Pero del pico sí. Guru se dice totalmente de acuerdo contigo, Juanjo. Me siento asfixiada con esta nueva religión extraña y tóxica que tenemos. Es de vergüenza ajena. De vergüenza ajena. Seguimos. El acuerdo está sellado. Habla Rubiales ahora, eh. Jerry, enhorabuena. Y no me refiero ni al partidazo de ayer ni a tu gol. Me refiero a que ya son más de las 12 y por lo tanto ya es firme el acuerdo con Arabia Saudí. Es un ser indeseable este señor. Se merece que lo echen. Pena ninguna a lo que le pase. Pero me estoy refiriendo que cuidado con los que están intentando hacerle el vapuleo. Porque son los de siempre. Y no se puede permitir. Si hay alguna injusticia hay que ir a los tribunales. Y que sean los jueces quienes opinen. No se pueden hacer scratches públicos. Este tío es un indeseable. Y estoy seguro que acabará el cargo esfumándose. Aunque viendo lo que es. Este tío no va a dimitir en la vida. Y hasta puede ganar en juicios todo lo del pico. Que lo veo muy fácil. Y acabar volviendo al cargo. ¡A la fan en arriba! ¡Queremos like! ¡Like! ¡Queremos like! ¡Like! ¡Manita arriba! ¡Like! ¡Venga! Es verdad. No era el mundial. Era la Supercopa de España. Es verdad. No me acordaba. Perdona. Es que el tema fútbol ya sabéis que paso de ello. Fue cuando se hizo la Supercopa de España. ¡Fuera de España! Que no tenía... Es que de verdad. ¡Peor! Peor me lo dejas. Peor me lo dejas. Peor me lo dejas. La Supercopa de España. ¿Cómo cojones se hace la Supercopa de España fuera de España? Por 19 millones de euros. Esto es tremendo. ¡Tremendo! Esto es tremendo. Un abrazo. Gracias por todo. Y aquí estoy para lo que necesites. Bueno. Esto es tremendo. Menos para algunas cosillas que casi mejor no me necesites. Venga. Un abrazo enorme. Cuídate mucho. Menos para algunas cosillas que casi mejor no me necesites. A saber de qué estar hablando. Destaquemos que la Super... Es verdad. Es la Supercopa de España. Supercopa de España. Pero nada por ese lapsus. Pero bueno. Voy a ver si está Vita por ahí. Voy a llamarla rápidamente. Ah mira. Marcos me acaba de pasar el vídeo de Alba Carrillo. Lo ponemos ahora mismo. ¿Dónde tengo el Twitter? ¿Dónde tengo el Twitter aquí? ¿Dónde tengo el Twitter? ¿Se me ha borrado el Twitter de aquí? Sí. Se me ha borrado. No sé por qué. Bueno. Pues lo paso el WhatsApp y lo pasamos. Vamos. A ver. Un segundito. De lo que habla Juanjo es de la época de la vergüenza. No, no, no. Pero bueno. ¿A qué me refiero? Que señores. Seamos claros. Que todo esto no se está haciendo absolutamente nada. No se está hablando de nada. Vale. Me están llegando. Espera. ¿Me estáis hablando? Vale. Tenemos una bomba. Una bomba. A las 22.32. Bombazo gordo. Señores. A ver. Déjame un segundo. ¿Cómo van a ver estos sonidos? ¿El de aquí? No. ¿Dónde hay los sonidos? Aquí. Bombazo gordo. A las 22.32. ¿Vale? Ya sabéis que nuestras bombas son bombas. Porque no son lo mismo. Pero si es lo mismo. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo las bombas de este canal que las de otros. Mientras venden un móvil no hablan de lo que importa. La política. De cómo está el país. Exactamente. Claro. Claro. Es que ahora. Ah. Que ahora se llama X en el móvil. Por eso no lo encontraba. Vale. Joder. Es que de verdad. Goyo. Luego tengo que hablar contigo, Goyo. Que no se me olvide. Claro. Es que ahora se llama X. Por eso no lo encontraba. Joder. Es que de verdad. Nos cambian todo. Ey. A ver. Ahora, ahora, ahora. Ahora lo encontré. Vale, 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 vale. Voy a llamar a Evita un segundito ahora también. Aquí. Pium. Ahora tenemos esto aquí. Y vamos para aquí. Mensajes. Acá. Espera. Hoy estás que lo borda. No, no. Es que a ver. Es que o hablamos de esto. O seríamos unos falsos. Atentos. Este perfil, por cierto, no lo han borrado. No voy a darle publicidad. Porque es de la quinta de ellos. Vale. Vamos a ponerlo en fragmentos de siete segundos con cuidado. Seguimos. Esto es lo que pasó con la madre de Alba Carrillo. El que no tiene ni un solo tweet ni un solo mensaje de los que mandan y gobiernan porque no quieren criticarlo. El que dijo Sánchez que tiene que volver a la tele, que es un gran profesional. Mirad cómo lo tratan las mujeres. Eso no es verdad. Yo no he mentido. Pero perdón un momento. Ahora te lo puedo decir como mentís tú y tu hija. Las dos. Están faltando respeto en directo. ¿Cómo? Likes para arriba, señores. Likes para arriba. A las Sánchez arriba. Queremos like. Like. Queremos like. Like. Manita arriba. Like. Venga. Voy a empezar a quitarla de las canciones de las alertas porque vamos a renovarlas dentro de poquito. Pero vamos a poner la canción cuando pida likes, ¿eh? Eva. No me hiciste feliz, Juanjus. Meneando la bolsa de la basura. Muchas gracias. Y Eva. Y muchas gracias por el superchat. De verdad. Muchas gracias. Vamos para allá. ¿En qué? ¿En qué? Este señor vuelve el 4 de septiembre y nadie dice nada. Todo el mundo está diciendo pobrecitos los de la fábrica de la tele, pobrecitos los de Salombeck que se quedaron en la calle. Y ahora parece que no pasa nada. Que es la misma mierda. Que no se puede olvidar esto. Que este señor hizo estas cosas en la tele. ¿Pero qué dice Jorge? ¿Tenía un bolígrafo? No, no, no. Que decir mentiras y manipuláis. Vos estabas conmigo en la cinta. Y sembráis la duda. Y mentir. Está poniendo a la nerviosa. Tira, Jorge. Esto acabó judicializado y ganó ella, ¿eh? No tienes un valor cojonudo porque eso no es verdad lo que me está diciendo. Mira, te lo digo ahora que estamos acabando. Mentís tú y tu hija. Empezó la cosa así como en plan broma, pero el tío está intentando ofenderla. Tira, mentira. Oiga, hombre. Bravucón. Le llama Bravucón, que es una palabra lo más sensible posible, ¿vale? Esto es como lo de Marta que dice que yo he dicho que Antonio David está con ella por una relación sexual. Yo no recuerdo haber dicho eso. Yo la llamé la querida. Ciertas personas dicen que la palabra la querida es una palabra antigua. Mejor que te llamen una palabra antigua que lo que piensan muchas personas. Pero la querida no es ninguna falta de respeto o decir la amante. Pero entonces que le digan a mí qué era, ¿no? ¿Qué era entonces? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. No he mentido. A mí no me llamaron. Porque no he mentido, Jorge. Fuera. No, no. No me voy a ir. Perdona, a mí me... Porque no he mentido. A mí me llamas tú, Bravucón. Hombre, Jorge, lo que estás diciendo... Fuera, fuera. ¿Abuso de poder o cómo va esto? O sea, lo de Rubiales no pasa nada. Esto televisado con 5 millones de espectadores. Esto con 5 millones de espectadores. No merece la pena quejarse, ni mandar un tweet, ni un mensaje, ni Irene Montero ha dicho nada, ni Sánchez, ni las asociaciones feministas, ni nada. Ni nada. 5 millones de espectadores viendo este momento. ¿Qué pasa aquí? Ha habido una llamada ahí, pero se ha cortado. No sé dónde estaba. Bueno, seguimos. A mí me llamas tú, Bravucón. Hombre, Jorge, lo que estás diciendo... 1.400 likes. Para arriba los likes, señores. Que llevamos 50 minutos de directo. Somos 3.000 personas. Likes para arriba, señores. En... En nada, a las 22.32 bomba, ¿vale? Bomba gorda. Por cierto, ¿os dais cuenta que muchos canales de YouTube ya no critican Mediaset? Ni critican a la fábrica de la tele. ¿Os dais cuenta? Ni se critican algunas revistas. Me estoy dando cuenta yo. ¿Sabéis por qué, no? Los lazos del poder llegan a los que se les desea puesto ese trabajo. Así que, de verdad, es muy triste. Estoy viendo que hay un retroceso en todo. Estamos yendo hacia atrás. O sea, cada vez se critica menos a Mediaset. Cada vez se critica menos a Aferca de la tele. Incluso cada vez se critica que se critique esto. Esto está judicializado junto con lo de Carlota Prado. Y está el señor en todo, ¿eh? Pero tú me estás llamando mentirosa. Sí, fuera del plato. Tú me estás llamando mentirosa. No continúo con el programa. Dominio de poder, falta de respeto, humillación pública ante 5 millones de personas. Pues no continúes. Yo no... Esto era antes del final de la gala. Cuando está el pico más importante de esa... Vale, espera que se fue. No veo a Sánchez, no veo a Irene Montero, no veo a Carlota Corredera, no veo a todas esas personas quejarse de este trato a una mujer en público ante 5 millones de personas. Y eso que esta mujer para mí no es que se merezca el aplauso de nadie, que es la madre del bacarrillo. Pero bueno, vamos a decir la verdad. A mí me da igual lo que opine cada uno, pero estos tratos yo no los voy a aplaudir. Ni voy a permitirlos y callarme como si nada. Estaba escondido detrás de una cámara. No con... Para atrás nunca hay que ir. Ella tenía un bolígrafo. Lucia abandona el plato. Pero porque no lo voy a abandonar. ¿Tú quién eres para quitarle el puesto de trabajo a alguien? ¿Por llamarte Bravucón? Por no llamar... ¿Tú has llamado a... ¿Cómo se llamaba? A la ida, la llamaste hija de tal. Este tío, de verdad, vuelve el 4 de septiembre y nadie dice nada. Nadie dice nada. Nadie va a hacer nada. Y luego vamos a enseñaros cómo empieza Cuentos Chinos el programa de Jorge Javier ya riéndose de una persona enferma como es Ana Rosa Quintana, que bastante tiene con el papel que tiene de volver a las tardes de Mediaset. Tengo el móvil que no para de vibrar. No sé lo que está pasando, pero creo que la gente está volviéndose loca. De verdad, likes para arriba si opináis como yo. De verdad, apoyar el directo, que quede reflejado y que todo el mundo haga que este directo se comparta y que sea tendencia a poder ser. Vamos a hacer ruido. Yo creo que muy poca gente se va a atrever a hablar como estamos hablando esta noche nosotros. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Yo no he mentido. Porque el presentador que es el que manda en este plato te dice que salga. Estoy a salto. Tú no eres jefe. Tú eres un presentador, un comunicador del que hay en el plato. No eres jefe de nada, Jorge Javier Vázquez. Coño de vuestras disculpas. A la calle. Este tío, repito, y me voy a cansar de repetir, vuelve el 4 de septiembre y nadie hace nada. Nadie dice nada. Bueno, pues hoy no sé... Si Rubiales fuera, este señor más. No, pues nada. Pues nada, así estamos. Yo te pido disculpas por lo de Bravucón, pero yo no... Venga, no, no. Está asustada. Que no me relajo. Que estamos aguantando aquí mucho tiempo, hombre. Está asustada. Que no me relajo. Los colaboradores están fríos viendo lo que está haciendo este señor. Está muy feo lo que has hecho, pero yo te pido disculpas por lo de Bravucón. Lucía, te he dicho que abandones el plato. Esto hay que aplaudirlo. Esto hay que aplaudirlo. O yo creo que Alba Cari está contento con nosotros, eh. Por una vez, esto hay que aplaudirlo, de verdad. Recordad que Illa ganó una sentencia por el trato recibido por parte de la productora. Desgraciadamente lo dejó Javier, no sé si es en juicio, pero de la productora lo ganó. No, 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 que 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 lo siento. No, Jorge, que no, que Lucía. No, Jorge, que lo siento mucho, pero no lo voy a abandonar porque no he dicho ninguna mentira. Pues nada. Es que es eso. Rubiales, yo entiendo una cosa. Que él diga que si él no se siente culpable, ¿por qué tiene que dimitir? Yo de verdad, eh. Yo estoy en contra de ese señor porque creo que es indeseable y todo, y creo que el tiempo le pondrá en su lugar. Pero también hay que decir las cosas. A ese señor pedir que se vaya por lo de los Emiratos Árabes, por lo de la Supercopa de España y por lo que queráis. ¿Vale? Pero no precisamente, no precisamente por ese pico que encima a la prueba de jugadora le habéis hecho la vida imposible hasta que firmó después de tres veces cambiando su discurso de que habéis sentido ofendida. A eso me refiero. ¿Vale? Pues nada. No he dicho ninguna mentira. Pues salgo yo, no pasa nada. No lo abandono porque no he metido. ¿Hizo bien? ¿Quién es él? Es mentira que no estuvieras tú conmigo en la cinta. Mandadme todos los vídeos de casos parecidos que tengáis que los vamos a poniendo esta noche. Tenía un bolígrafo escondido detrás de una cámara. He intentado explicarlo, pero yo no voy a continuar. El bolígrafo... Yo no trabajo para una revista, no trabajo para un periódico, no trabajo para la televisión. Tengo libertad. No soy reportero, ni periodista, ni paparacho, ni nada de esto. Tengo libertad. Y con esa libertad digo lo que pienso. Es una auténtica vergüenza lo de este país. Que se aplaudan a unos y a otros se les pide la cabeza. Esto es mucho peor. Hemos visto varios vídeos ejemplos de que esto es mucho peor. Y aquí, Sánchez y los demás calladitos. ¡Dio delante mía! El bolígrafo estaba detrás de la cámara. Ella y yo... Que ya veréis cómo harán una ley para callarnos la boca en YouTube. Es inevitable que tarde o temprano esta libertad que tenemos, que es lo poquito que se libra ahora mismo de la censura, acaben tomando medidas. Lo que pasa es que esta es una empresa que viene de fuera. Entonces no sé cómo lo harán, ¿no? Pero estoy seguro que algo harán. Hemos el bolígrafo, pero ella no coge el bolígrafo. ¡El bolígrafo estaba detrás de la cámara! ¡Estaba detrás de la cámara! ¡Y lo cogió ella! Había un bolígrafo. Ella cogió el bolígrafo que fue cuando... Yo no miento, Jorge. No sé por qué. Lo que pasa es que no interesaba decir eso. Yo no miento. Y tú y tu hija sois las personas más desagradecidas y falsas del mundo. ¿A qué viene a faltarse el respeto de esa manera? No me puedo creer. No me puedo creer que me estás diciendo esto. Es increíble lo de este señor. ¿Y alguien dijo algo? ¿Alguien denunció el trato omejatorio de poder de este señor? ¿Las faltas de respeto? ¿Esa agresión oral? No me lo puedo creer. Y ahora, Lucía abandona el plató. Es tremendo. Es tremendo. En 26 minutos, bomba que tenemos para contar. Dice María Félix, si la audiencia no vía a los anunciantes, sería lo más importante. La gente que lo ve no sabe nada de esto. Dice, acabaremos como el maduro. Es que es lo que intentamos evitar, acabar así. Hay ideologías y hay ideologías extremas que solo dan hambre en el mundo. Y es lo que tengo que pensar en el futuro de mis hijos. Yo no quiero esto. Yo no quiero esto. O sea, si criticáis una cosa que está bien criticada, criticarlo todo, de vuestro bando, está lo peor. Jorge Javier Vázquez, Carlota Corredera, lo que hicisteis con Rocío Carrasco y Fidel Viag, dándoles poder a unas personas tan malas. De verdad. Pero opinando objetivamente con mi criterio. Considero que son personas malas, que han destrozado familias, sus familias. Entonces, ¿hasta qué punto este país va con un sentido común? No. 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 Gracias.